¡Bienvenidos a para�ar! Buenas buenas ¿qué tal gente de youtube? yo soy Whoach740 y hoy estamos con... hoy estamos con un nuevo gameplay para el canal Y como los estan viendo volvemos con Polybridge Es un juego que como saben a mi me llama bastante, pero bastante la atención y el video anterior que subí al canal recibió, como lo digo, lo aceptaron bastante bien la gente porque ha recibido bastantes visitas y pues he pensado, lo he estado pensando y pues he decidido traerlo de nuevo al canal, así que aquí estamos vamos de una vez a los niveles y como ven he estado jugando un poquitillo pero bueno, vamos a empezar desde este, es un nivel que me ha tocado los huevos, exactamente los huevos y pues me costó demasiado hasta que hace unos minutos atrás lo logré pasar no con un puente como yo quería pero bueno, pasaron los chiquitines de este bus completamente a salvo, gracias a quien, a Juanchet340 con sus puentes digámoslo, bueno, 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 vamos, vamos, vamos por acá bueno vamos esperemos que yo creo que no creo que no me diga aquí como está pero es que esto está se mueve y una sabía no 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 esto está mal esto va para acá el mouse está fallando y estamos mal bueno yo no los chiquitines del bus porque vamos que van a ser las 7 y ya van a llegar tarde a las lecciones con las ganas que tenían pero pero bueno gracias a mí a mí van a llegar tarde bueno bueno está más estable si lo ven miren ya ni se mueve bueno casi no se mueve vamos vamos crucemos los dedos no no vamos qué podemos hacer es que podemos bajar esto más no lo podemos es que que pasó ahí que pasó ahí que pasó ahí veo que aquí ese palito estaba fallando bus con ganas que los chicos van tarde vamos vamos y lo único que hacía falta era un tablón acá como siempre lo digo una cosa hace la diferencia o qué filosofía la mía qué filosofía por dios y vamos vamos next level opa opa que se viene barco se viene barco vamos a ver vamos a ver y qué hallo y y vamos a ver un pedazo de barco demasiado grande que estoy haciendo esto no pasa por aquí bueno primeramente que me dieron un hidráulico un hidráulico bueno intentemos esto vamos a ver esto debería de ir ahí que no estoy haciendo esto esto debería de ir aquí exacto ahí claro y ahí esto de acá bueno desconectémoslo para probarlo claro y también esto ah mira este claro eso de acá opa 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 bueno bueno sabemos que se mantiene sabemos que se mantiene otra cosa sería vemoslo así veamos no uff pasa pero rozando este barco pasa rozando otra cosa es que no se caiga esto con el carro vale excelente excelente ok solamente faltaría hacerla de aquí oh bueno esto podemos meterlo aquí ah exacto ajá esto por aquí hacia el centro disculpen por los clics pero es que me emociono este juego me emociona ok uff que bien se ve ahí uuuh de nuevo rozando es que está a un pelito hmm ok solamente aquí bueno aquí está excelente solamente faltaría bueno el carro por el que se vio solamente faltaría vamos a ver si hacemos esto aquí ok me imagino me imagino yo en mi mente esto está pero muy bien ok solamente sería de suave vamos a poner un hidráulico aquí hacia aquí hay no puede ser bueno probémoslo ahí y luego pues hacer esto de nuevo uff pedazo de puente más feo uff uuuu bueno acá cada uno acá este acá este uuu pero que arte más buena esto esto es arte arte abstracta esto sé que dirán que está feo pero es que no saben reconocer el arte esto Mira, esto a mí me lo compran Por vaya, bastante plata Bastante, pero bastante plata Yo sé que me están Diciendo, pero como, como Si es una cochinada, no, no Esto no es ninguna cochinada Probémoslo, opa Opa, que pasó ahí Que pasó aquí Que ha pasado aquí, eliminemos esto Y esto lo pasamos por acá Oye, que estoy diciendo Bueno, je No, tampoco, no pasa Bueno, mmm Es hora de utilizar esto Quería hacerte que Vaya Ahí, ahí, ahí Vaya Vaya, vaya Vaya, vaya, vaya Oh, no puede ser Vaya, que esto, esto Claro No, 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 no No, no se los va a llevar No, no se los va a llevar Oh, la sabía Ok, entonces Vamos a hacer esto Esto Se elimina Uh, que hice No, que hice Uh, que susto Esto Ahí sabe que Esto se elimina Ok Ok, acá se va a poner De esto Ok, esto acá Y esto acá Ya no pasó nada De esta parte Ok Eh, vamos a ver Esto Debería estar Más adentro Lo que significa Que esto se va Ok Y este también Eh, ponemos esto Por aquí Ok Para que un hidráulico Vaya Hasta aquí Ok Por lo que Esto También se va a ir Y esto Va a volver aquí Opa Que está muy lejos Ok Cuando no Que lejos Se lo caga Pero bueno Aquí Ok Para que este hidráulico Ahí Estoy diciendo Este hidráulico Vaya Aquí Ok Así que Crucemos los dedos Yo los tengo cruzados Espero que ustedes también Y que me acompañen Vamos 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 Está estable Bastante estable Uy, no Se los va a llevar Es que es un poquito Oh, lo sabía Es un Pelito Vale 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 Vamos Eh Devolvamos Devolvamos No, no, no ¿Qué estoy diciendo? Vamos Que este hidráulico Va a ir a Este No puedo Muy lejos Es que Es que Bueno Vaya, vaya, vaya Que es que Fuu Me tengo un Despelote acá Eliminamos esto Vale Otra vez Un error Ok Esto Esto se va Ok Eh Esto no No llegará No Vale Aquí exactamente Ahí debe haber uno Ok Entonces Vamos a elegir esto Y vamos a eliminar Esta Ok Aquí exactamente Debe ir el hidráulico Ok Y acá O sea O sea Que ahora Debería estar Funcionando Ok Fuu Y bueno Este Se va A ir Ok Y esto No sé Si llegará Acá Llega Llega Vamos 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 De nuevo Cruzando los dedos Fuu Vamos Vamos Que roce Aunque sea No Por uno Por uno Como El que Menos Pensé que eso lo iba a llevar No No puede ser ¿Qué hacemos? Vale gente Disculpen el corte Lo que pasa es que Tuve una entrevista Aquí en mi casa Y pues Si no lo Bueno Si no lo Bueno Es que Que tengo que estar diciendo Tonterías Vamos Estamos en el juego Vamos A ver Tal vez Ese Ese poquito Que le bajamos Ahí va a ser La diferencia Yo lo sé No 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 Uh Pero ¿Qué ha pasado? ¿Qué es esto? Vamos No Baja 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 No No ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Ahí 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 Debería estar funcionando Vamos Claro 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 Vamos No 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 Vale Gente Disculpen Por Este Otro Corte Y pues Como siempre Que cuando uno Está Grabando Es cuando Más Lo necesitan ¿No? Y pues Me llamaron Al teléfono Así que Disculpen Pero ya Aquí Estamos Hemos vuelto Y aquí Estamos Este Maldito Hidráulico Es lo que Está causando Que No pueda Pasar El nivel Es que ¿Qué podemos Hacer? ¿Qué podemos? Es que No No se puede Ni correr Vamos Es que Si le doy Aquí Vale 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 Vamos Esto debería Estar Más acá Vamos Y crucemos Los dedos Para que Este hidráulico Llegue Vamos Aquí estoy Haciéndome Vale Y me quedan Aún Cuatro Hidráulico Vamos Vamos Que Aquí Lo pasamos Miren Que clase De puente Vamos Vamos No Pero es Que ¿Qué es Esta Cosa Que pasa Acá? ¿Qué es Esto? No Vamos Por lo menos Que bajar Es que No 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 Vamos Baja rápido Baja Vamos Vamos No 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 ¿Qué pasa? Vamos Bueno Es que Si No Puede Seguir No Puede Seguir Bueno Bueno Tengo 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 Vamos Devolvámonos Exacto Exacto Y No No Devolvámonos Más Hasta Quitar Eso Exacto Y Este Lo vamos A poner Aquí Exactamente No Pero ¿Qué estoy Haciendo? Vamos Que Este Exactamente Ahí Vamos Y Vamos Que Entre más Bueno Pienso yo En mi mente Está eso Que Mientras más Bajo Este O sea Más Acá Más Recto Se va a parar El puente Así que Vamos Crucemos Los dedos De nuevo Bien Bien Vale Excelente Está muy Muy Pero muy Recto Bien Bien Vamos Solamente Esperemos Que No se Caiga El coche Vamos Está Perfecto Uff Se movió Un toquecito Pero Bien Gente Lo hemos Pasado Así que Vamos Al siguiente Nivel Otros Chiquitines Por acá Tenemos 7000 Ok Es un Bus Escolar Y Materiales Madera Ok Vamos A ver Puente Puente Como siempre Bueno No hay nada Del otro mundo Uno de los Puentes Principales De este juego No 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 Si Si Vamos Que Por ahora Está Muy Pero Muy bien Ok Esta parte Está lista Y Y Bueno No Hay Que Confiarse Nunca Porque Imagínate Que Los Chiquitines Del Bus Estén Saltando Hay Que Hacer Un Puente Mucho Más Fuerte Pero Me Dijeron Me Dijeron Que Estos De Este Bus Son Pero Pacíficos Mira Ni se Mueve El Puente Vamos Excelente Gente Vamos A Un Cuarto Nivel Me Parece Bueno Cuarto Desde que Iniciamos El Doble Bien Vamos Esperemos Que Sean Buenos Tenemos Esto Yo Nunca He Sabido Para Que Se Usa Pero Bueno En El Pasado Lo Usamos Funciono Gajes Gajes Vamos Vamos Calle Calle Que No Puede Faltar Y Que Tal Si Los Combinamos Veamos Veamos Que Pasa Si Los Combinamos No 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 Se Y Si Yo Esta Hasta Acá Este Yo En Esta Así Que No Se Puede No No Vamos A Hacer Malos Haciendo Puentes Que Que No Se Puede Que Tenemos Esto Que Ok Esto Bueno Tenemos Que Unirlo A Este Porque Acá Abajo Ni Nada Ok Entonces Debería De Ir Aquí No No Si Si Aquí No Vale Gente Aquí Estoy De Nuevo Otro Corte Como No Y Pues Es Que Hoy Estoy Muy Cotizado Y Todo El Mundo Me Está Llamando Que 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 Quiere Que Los Ayude En Tal Cosa Y Pues Como Yo Soy Tan Bueno Que Les Vaya A Hacer Un Puente Porque Ellos No Pueden No Son Tan Buenas Como Yo Nada Son Varas Mías Vamos Que Dejémonos De Tonterías Y A Pasar Este Puente Ok Bueno Esta Parte Me Imagino Que Ya No Se Cae Claro Bien Y Pues Ahora Vamos Por Este Uff Pensé Que Llegaba Pero Bueno No Importa Aquí Al Centro Para Que Este También Quede Al Centro Y Este Ay Que Estoy haciendo Y Por Acá Y Por Acá Y Por Acá Y Por Acá Ajá Vale Vale Que Buen Puente Excelente Vamos Uy 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 Opa Pero Que Puente Miran 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 Ah Miran Miren Que Puente Uff Que Buena Vamos Vamos No Pero Que Que Acaba De Pasar Vale Se Rompe Esta Parte Primero Mírenlo Pum Aquí Estamos Ok Esto Eliminado Vale Oh no Pero Que Pasa Vale Que Me Está Fallando El mouse Un poco Quiero moverlo Pero no se mueve Vamos 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 Vale Excelente Vamos No No Me cago En Este Puente Vale Quítate Quítate ¿Qué pasa? Opa Tenemos Un bug Por 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 Acá Vale Ya Ya He Solucionado El Problemita Uff Es Que Miren Está Todo Perfecto Y Llega Te Cagón Y Te La Caga En Todo Y Te La Caga En Todo O Mira Ya Se Que Pasa No Conectado Este Vamos Vale Vale Y Este Conectémoslo Con Este ¿No? Para Que Tenga Más Soporte Por Acá Vale Vale Vamos 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 Uff Demasiado Eh Claro Es Vamos 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 Al Último Puente Y Pues Estamos Con Un Barco Veamos De que Tamaño Es Oh Lo siento Mucho Tengo Que Ver Oh Ah Bueno No Puedo Vamos Y Que Tal Si Hacemos Lo Mimo De El Puente Pasado O Esta Pues Lo Mejoramos No Lo Sabemos O Si Lo Sabemos No Bueno Si Pero Bueno Vamos A hacer Lo Mimo Del Pasado Pero Puchica Vamos Ahí Ahí Vamos Eh Como Lo Están Viendo Por Acá No Hay Nada En Que Poner Tablones Así Que Por Consiguiente Tenemos Que Hacerlo Por Arriba Vamos Entonces Esto Va Por Ahí Vamos Esto Va Por Acá Ahí Siempre Se me Olvida Que No Le voy A Le voy A Tantos Tanto La Flechita No No Devolvamos Para Que Este Vamos Parecido No Bueno Cuando No Cuando No Vamos Vamos Eh Fuh Maldito Viejo Que Me Cabe Bien Mal Oye Deja 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 Me Cago En Voz Vamos Por Acá Vale 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 Bueno Y por Que Lo Tengo Así Porque Bueno Este Levantemos Exacto Ahí Si Llega Si logra Llegar El Hidráulico Va Estar Acá Y Pues Igual Lo Vamos A Hacer De Este Lado Bueno Estoy Viendo Que Esto Va A Romperse Bueno Intentemos Lo Primero Ahí Que Estoy Haciendo Vamos Ok Cuando No Vamos Excelente Vale Vale Vamos Vamos Aquí Exacto Para que El barco No se Nos Cague En El Puente Ok Acá Tenemos Todo Perfecto Ok Si Quitamos Esto Vale Y Esto Ahí Qué necio Bueno Eliminimos Esto Ok Opa Opa Estoy Viendo Que Se Cae El Puente Ok Y No Nos Dieron De Esto Por Lo Que En Estos Momentos No Se Que Hacer Ok Vamos Vamos Que Hago Que Podemos Hacer Es Que Vamos Si Bueno Pongamos La calle Deja de Estar Haciendo Eso Ajá Pongamos La calle Bueno Ya la pusimos Ay Que Es Que Es Que Estoy Tonto Ahí Vamos Pongamos Esto Por Acá Ok Esto Va Conectado A Esto Y Me Imagino Que Esto El Barco No Lo Bota Ok Va 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 Es Aquí Va Y Los Hidráulicos Y Acá Uno Y Acá Otro Ok Esto Por Concedientes Se Cae Se Cae De Nuevo Se Cae Podremos No Se Hacerle Un Poco De Peso Por Este Lado Para Que Para Que No Se Caiga Me Imagino Yo Una Especie De Pesa Pesa He Visto Varias Máquinas Que Usan Este Eso Pero Bueno En Este Caso No Funciona Como Quieren Que Haga Esto Es Que Vamos Si O Bueno Vamos 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 pero es que qué pasa lo que podemos hacer es que lo único que tenemos es esto y esto ya que hacemos que hacemos esto eliminemos y por acá atrás está gritando una loca una loca una loca que es un vecino de míos y de tonterías hoy estoy pero que sólo tonterías digo y nada nada de puente necesito no necesito pasar esto es que bueno es que no necesitamos esto esto no se va a necesitar para nada es que no lo sabemos bueno no lo sabemos no lo sé vale vale que me voy a pasar tengo 29.363 dólares de presupuesto y voy a rajarme con los tablonchitos de madera ok aquí y aquí ok eso 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 vale 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 bueno por acá no hay nada ujojojo qué es esta exageración pero bueno si todo es porque podamos pasar el nivel lo hacemos vale 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 gente he tenido que cortar y de nuevo he tenido que cortar porque estamos con una serie de problemitas aquí en mi casa no sé si escucharán a mi papá de fondo gritando y pues sí señor y pues sí y pues he tenido que cortar así que hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado y si les gusta Polybridge voy a traer más así que hasta la próxima amigos pues